Abogados, Orlando Fernández, José Cuello y mi compadre, Vigo de Romero Perdóname si me he portado intenso, pero compréndeme, estoy enamorado No voy a caer más lo que yo siento, si por tener tu amor estoy desesperado Que tienes que tan solo con mirarme, te robas mi vida Se debordan mis ganas de adorarte y de hacerte mía Que tienes que tan solo con hablarme, te vuelves mi mundo, mi espacio, mi sol No hay duda que te llevo clavada en el corazón Me gustas tanto nena, me fascinas Te estoy queriendo nena, te quiero ser mi reina Te estoy queriendo nena, mi amor eres tan bella Sé lo que sé cualquiera, con solo verte nena Tengo la esperanza de sentir tus besos, de agarrar tus manos, de besar tu cuerpo Te estoy queriendo nena, te quiero ser mi reina Te estoy queriendo nena, mi amor eres tan bella, bella Sé lo que sé cualquiera, con solo verte nena Y de Valle Rufar para Santa Marta, Armando Pantoja y William Martínez Y recorriendo Venezuela, Miguel Ríos Jesús Miguel Cervantes Echeverría Y su hermano Cristian en Alemania Las letras que yo quiero dedicarte Salen del corazón, se la dicto mi alma Es mi mejor manera de halagarte Y de hacerte saber que solo tú me faltas Para ser en el mundo de los hombres el más afortunado Ser dueño de tu risa y tu mirada, siempre lo he soñado Ser dueño de las cosas más bonitas Que llevas guardadas en tu corazón No dudes que me acerco a ti mi reina Con la buena intención Me gustas tanto nena, me fascinas Te estoy queriendo nena, te quiero ser mi reina Te estoy queriendo nena, mi amor eres tan bella Sé lo que sé cualquiera, con solo verte nena Tengo la esperanza, tengo la esperanza de sentir tus besos De agarrar tus manos, de besar tu cuerpo Te estoy queriendo nena, mira Como te quiere el migue, nena Te estoy queriendo nena, mi amor eres tan bella, bella Sé lo que sé cualquiera, te estoy queriendo nena Mira me muero nena, si tú no vuelves nena Me matarás la pena, te estoy queriendo nena Te estoy queriendo nena, mira Como te quiere el migue, nena Te estoy queriendo nena